Uniformes el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol, grandes ofertas, tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones, contamos con uniformes completos, contáctanos y pregunta por nuestras promociones, nos ajustamos a tu presupuesto. ¡Arriba, burro! ¡Arriba! ¡Arriba, burro! ¡Cierra tu huella! ¡Cábala! ¡Desde ahí, desde ahí! ¡Fuega Mar! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Solo! ¡Láganla! ¡Tírale tú al fuego! ¡Franco, no te confiamos! ¡Tírale tú, güey! ¡Ya cállate, ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sabe! ¡Arriba, arriba! ¡No lo toques, no lo toques sin falta! ¡Sí, bebé! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien!